¿Cuál es la mejor película australiana jamás hecha? Si eres fanático del post-apocalipsis, tu respuesta podría ser Mad Max, la obra maestra de la locura motorista del director George Miller, que celebra su aniversario número 45 en 2024. Más allá de la franquicia multimillonaria que generó y las innumerables historias de género que influyó, la ingenuidad creativa y el estilo hazlo tú mismo hacen de esta película una de las hazañas más impresionantes en la historia del cine. Una verdadera película independiente con espíritu rebelde. Mad Max se hizo en solo 12 semanas, con unos pocos cientos de miles de dólares y generó ganancias récord y presentó al mundo a un joven Mel Gibson que se convertiría en una auténtica estrella de acción de Hollywood. Mientras el legado del desierto continúa con Furiosa, una saga de Mad Max, es un buen momento para mirar al retrovisor y ver qué demonios sucedió con Mad Max. Mad Max fue el debut cinematográfico de George Miller después de su tiempo trabajando como médico de emergencias en Sidney, Australia. Miller creció en una zona rural de Queensland y experimentó la pérdida de varios amigos cercanos en violentas colisiones de motocicletas y durante sus días trabajando en urgencias, a menudo presenció los tipos de lesiones fatales en la carretera que se ven en Mad Max. En 1971, Miller se inscribió en la escuela de cine y conoció al cineasta Byron Kennedy, quien compartiría el crédito de guión con Miller para Mad Max. El dúo hizo un cortometraje titulado Violence in Cinema Part 1, que resultó ser un semi-plan para Mad Max. Miller también contrató al editor de periódicos James McCausland para desarrollar el guión. A pesar de ser su primer largometraje, Miller tenía una visión clara, crear una película visceral, hipersinética y casi muda pero con sonido, inspirada en las técnicas narrativas introducidas por pioneros del cine mudo como Buster Keaton y Harald Lloyd. Sin experiencia en guiones, Miller se centró en las escenas de acción y la escritura general, mientras que McCausland se encargó del diálogo y el subtexto, utilizando la crisis petrolera australiana de 1973 como inspiración para la sociedad en ruinas de la película. Miller también encontró inspiración en la película post-apocalíptica de 1975, A Boy and His Dog. Sin embargo, Miller admitió más tarde que la atmósfera distópica de la película no formaba parte del guión original, sino que nació de la necesidad. Debido al pequeño presupuesto, Miller no podía permitirse muchos extras ni edificios bien mantenidos, por lo que optó por situar la historia en una civilización desolada y deteriorada, con el texto en pantalla inicial implicando que ocurre después de una guerra mundial u otra catástrofe. Miller y McCausland presentaron un borrador de 40 páginas al gobierno australiano que financió la mayor parte de la película. También recaudaron dinero realizando visitas médicas a domicilio, con Miller tratando pacientes y McCausland conduciendo. Finalmente, los cineastas recaudaron alrededor de 400 mil dólares para hacer Mad Max. Cuando llegó el momento del casting, Miller consideró elegir a un estadounidense para interpretar a Max Rakatansky, ampliando el atractivo de la película. Pero después de viajar a Hollywood para reclutar, Miller retrocedió al darse cuenta de que un actor estadounidense reconocible sería demasiado costoso. Por diseño, Miller contrató a actores desconocidos para que los espectadores no se distrajeran con caras familiares de proyectos anteriores. La primera opción para interpretar a Mad Max fue el actor irlandés James Healy, quien rechazó el guión debido a su escaso diálogo. Una vez que Healy declinó, el director de casting consideró a nuevos estudiantes graduados del Instituto Nacional de Arte Dramático en Australia, buscando chicos jóvenes y audaces para interpretar varios roles. Un actor de 21 años nacido en Estados Unidos, llamado Mel Gibson, impresionó a los cineastas durante su audición y fue elegido como Max Rakatansky, ganando $15,000 por su actuación. Mientras tanto, el amigo y compañero de cuarto de Gibson, Steve Bisley, quien habría alentado a Gibson para la película, fue elegido como el afable colega de MFP de Max, Jim Goose. Miller también se inspiró en la película de explotación de motociclistas de 1974, Stone, y contrató a varios actores de esa película, incluyendo a Vincent Gill, Roger Ward, y el mismo Hugh Kiss Byrne, como el amenazante Toe Cutter, quien se entregó completamente al personaje, afeitándose una ceja y modelando su actuación en el conquistador Genghis Khan. Por supuesto, aunque Toe Cutter encuentra un destino trágico, Kiss Byrne se reuniría más tarde con Miller para interpretar al imponente tirano en Morton Joe, en Fury Road. El rodaje principal de Mad Max comenzó en noviembre de 1977, originalmente planeado para una filmación de 10 semanas, pero extendiéndose a 12. Desafortunadamente, solo cuatro días después de comenzar, la actriz Rosie Bailey sufrió un accidente y fue reemplazada por Joanne Samuel como la esposa de Max, Jessie. La mayoría de la película se rodó en el interior de Melbourne, en Victoria. Miller eligió filmar Mad Max en un formato anamórfico de pantalla ancha utilizando una lente de 35 milímetros descartada por el director Sam Peckinpah para su película del 72, The Getaway. Un trabajo de amor en todo sentido, Max refleja la energía maníaca y antiautoritaria de las técnicas de producción en sí. Descrito por Miller como un verdadero cine de guerrilla, se rodaron escenas montando cámaras en la parte superior de los autos, cerrando carreteras sin permisos legales y capturando imágenes en áreas prohibidas por las autoridades. Por ejemplo, la primera escena filmada involucró al actor Tim Burns que interpreta al miembro impulsivo de la pandilla Johnny The Boy rompiendo la cadena de un teléfono de emergencia bloqueado. Burns parece apresurado porque Miller carecía del permiso legal para filmar la escena y se apresuró a capturar las imágenes antes de que llegaran los verdaderos policías. Los métodos de filmación temerarios encarnan perfectamente el espíritu de la película, con escenas de conducción capturadas a velocidades aterradoras y típicamente realizadas por los propios actores. El director de fotografía J.B. Eggby filmaba mientras estaba acostado en el capó de un auto en aceleración o sentado en la parte trasera de una motocicleta sin casco mientras el vehículo volaba sobre el asfalto a más de 160 kilómetros por hora. Miller y su equipo evitaron usar walkie-talkies para no ser detectados por los escáneres de la policía y a menudo despejaban los restos de los accidentes de las carreteras ellos mismos después de filmar las escenas de choques. Irónicamente, los intentos de Miller por evitar las autoridades resultaron contraproducentes cuando la policía local se interesó en la producción y ayudó a los cineastas escoltando los vehículos y cerrando carreteras para acomodar la filmación. Como director principiante con un presupuesto restringido, no es sorprendente que Miller enfrentara numerosos problemas desde el principio, llegando al punto de renunciar al proyecto. El productor y co-guionista Byron Kennedy entonces pidió al cineasta australiano Ryan Trenchard-Smith que tomara las riendas de la dirección, pero Trenchard-Smith aconsejó en su lugar contratar a un primer asistente de dirección talentoso. Miller siguió adelante y completó la película con Ian Goddard asumiendo el rol del primer asistente de dirección y coordinador de seguridad. A crédito de Goddard, para una producción tan audazmente rebelde no ocurrieron accidentes de carretera durante la filmación, pero eso no significa que no hubieran varios choques intencionales con 14 vehículos destruidos deliberadamente para las secuencias de persecución y choques al final del rodaje, incluyendo varias de las motocicletas donadas por un concesionario local de Kawasaki que realmente esperaba recuperarlas en condiciones de funcionamiento. Para los entusiastas de los autos especialmente, es difícil hablar de Mad Max sin mencionar los autos increíbles que se ven en pantalla. Los automóviles de policía en la película son vehículos de policía retirados que eran más asequibles que la alternativa. El interceptor amarillo de Max era un antiguo coche de policía de Victoria, un Ford Falcon XB de 1974 mejorado. Un detalle interesante es el nombre del compañero de carretera no visto de Rakatansky, el oscuro, estampado en el lateral del interceptor. Y aunque el personaje fue cortado de la película, Max lo menciona brevemente y se supone que es de quien Goose habla horriblemente en la escena inicial del comedor. El Pursuit Special V8 negro de Max era un Ford XB Falcon GT 351 de 1973, un modelo de edición limitada descontinuado en el 76. Estos impresionantes autos de carretera son algunos de los autos de película más icónicos jamás construidos y ayudaron a popularizar a Mad Max cuando se estrenó en los cines. Ahora, el infame choque mortal de Knight Rider se filmó utilizando un cohete propulsor de grado militar instalado en la parte trasera de un Holden Monaro 1972 modificado. El auto estaba destinado a chocar contra un remolque de barriles de combustible, pero en cambio salió fuera de control y voló fuera de la carretera desplazándose por un campo cercano cientos de metros. La explosión gráfica de la desaparición de Knight Rider se filmó por separado utilizando un coche remolcado en condiciones más seguras. Una escena memorable involucra a Jim Goose dando una tarjeta de sal de la cárcel gratis a un ciclista de tres ruedas, lo cual era una broma interna entre Miller, su elenco y su equipo. Varios de los miembros de la pandilla de Chow Carter eran miembros reales de los vigilantes, un club de motocicletas de Melbourne. Debido a su apariencia auténtica, los motociclistas reales a menudo eran discriminados y tratados mal en la ciudad. Como los miembros de la pandilla se conducían a sí mismos al set cada día, Miller les dio a cada uno cartas escritas para presentar a los oficiales de policía en caso de que fueran detenidos. Literalmente eran tarjetas de sal de la cárcel gratis. El pequeño presupuesto y la falta de recursos requerían todo tipo de medidas de reducción de costos. Por ejemplo, no se usaron dobles de acción durante las peleas físicas y los actores realizaron las peleas ellos mismos. La casa rural de May era una granja abandonada que tuvo que ser amueblada por los cineastas con sus propios artículos personales. Para el vestuario, solo Mel Gibson utilizó cuero genuino, mientras que otros miembros del elenco aparecieron con atuendos mucho más baratos de vinilo. Y cuando Max esposa a Johnny the Boy en la famosa escena final, se usaron esposas de juguete de plástico a pesar de que Max afirma que están hechas de acero de alta resistencia. La sombría situación de Johnny más tarde inspiraría a James Wan y Lee Wannell para el macabro clímax de su debut en el horror Saw. Una vez finalizado el rodaje principal, Miller y Kennedy editaron la película durante cuatro meses en el apartamento de su amigo en el norte de Melbourne, cortando la película en una máquina de edición casera que el padre de Kennedy diseñó para ellos. Otra parte inolvidable de Mad Max es la banda sonora gótica arreglada por el compositor australiano Brian May, pero no lo confundas con el guitarrista de Queen. Miller instruyó a May para crear una banda sonora ominosa al estilo de Bernard Herrmann, reminiscente de las clásicas películas de Hitchcock. Miller se había convertido en fan de May después de escuchar la banda sonora de la película de terror australiana de 1978, Patrick. Mad Max Mad Max fue inicialmente prohibida en Nueva Zelanda debido a la escena donde Goose es quemado en su vehículo, que desafortunadamente reflejaba un reciente incidente de pandillas en ese país. Cuando la película se preparó para su lanzamiento en los Estados Unidos, todos los diálogos fueron doblados por actores estadounidenses porque el distribuidor temía que los acentos australianos originales fueran demasiado difíciles de entender para el público estadounidense. Afortunadamente, el audio original fue restaurado más tarde para los lanzamientos en DVD. Con su actuación de alto octanaje y acrobacias asombrosas, Mad Max fue un éxito rotundo en los cines, recaudando más de 100 millones y estableciendo un récord mundial guinness por la película más rentable en el 79, un título que retuvo durante dos décadas hasta ser destronada por el fenómeno de bajo presupuesto The Player Witch Project. El éxito del thriller de venganza primitiva de George Miller lanzó su ilustre carrera como director, ayudó a impulsar a la estrella Mel Gibson a la lista A y puso a Australia en el mapa como un jugador de poder cinematográfico, pero el legado perdurable de Mad Max y sus secuelas ha sido la influencia innegable en la vibra y estética de innumerables sociedades futuristas que siguieron con motoristas locos, equipos tácticos fetichistas, llanuras bárbaras y furia adrenalínica convirtiéndose en sinónimos de historias ambientadas en el post-apocalipsis. Y afortunadamente para los fanáticos de la acción en carreteras impresionantes y los personajes extravagantes, George Miller continúa su saga de Mad Max en 2024 con Furiosa, que narra los primeros días de la feroz imperador de Fury Road. Incluso después de 45 años, Miller no está dispuesto a dejar el desierto atrás y estamos agradecidos de que nuestros tanques de combustible se hayan llenado con su visión única del fin del mundo. ¿Y tú qué piensas? ¿También eres fan de Mad Max? ¿O siempre te ha parecido meh? Anótalo en los comentarios, suscríbete a Joblo en Español para más contenido y activa la campanita para recibir notificaciones una vez que subimos un nuevo video. Gracias por acompañarme en este episodio, somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!